La costumbre de los domingos Buscando calma para observar Caen las hojas en otoño y caen la luz desde el cielo Y sube el calor cuando el sol se acerca Descansando junto a aquel árbol Encontré en sus frutos el placer Visiones y voces van volando Cerca del río para beber Las pequeñas cosas bellas son aquellas que en el tiempo sigue Dándole una señal en la oscuridad Abro los ojos es todo un sueño Y lo ordinario no es normal Cada segundo que pasa siento Es esta llama universal Vuelvo mi intención al cielo y pongo amor en cada estrella Y quiero conservar El calor De su luz El calor El calor El calor El calor El calor El calor